Mundial y ahora en pantalla 3D, única en la región, solo en Mall Plaza del Sol Quilpue. Disfrute los estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada. No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de Plaza del Sol. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido, el primero con cine 3D en la región. Mall Plaza del Sol, en el corazón de Quilpue. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Informe del Tiempo en Quinta Visión. A continuación presentaremos el pronóstico del tiempo en las diferentes comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Valpreizo tuvimos un día nublado variando en nubosidad parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Quilpue y Alemana tuvieron un día completamente nublado, con una mínima de 5 y una máxima de 17 grados. Para mañana esperan un día con nubosidad parcial, de 7 grados de mínima y una máxima de 21. Limach y Onmue tuvieron un día nublado, con una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. Para este miércoles esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 21. Quillote y La Calera tuvieron un día nublado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 17. Este miércoles esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 20. Los habitantes de San Felipe y Los Andes tuvieron un día nublado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Para este miércoles estas comunas tendrán un día con nubosidad parcial, con una mínima de 5 grados y una máxima de 23. Mientras tanto, en la ciudad de Santiago, los habitantes tuvieron un día nublado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17. Este miércoles esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 21 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos, la unidad de fomento de mañana es de 21.033 pesos, la UTM 37.417 pesos, dólar vendedor 486. La restricción vehicular de mañana es 9, 0, 1 y 2. Recordamos que el mejor panorama de esta semana es visitar nuestro nuevo cine 3D, en Mall Plaza del Sol, ubicado en Quilpue. Gracias por su sintonía y nos estaremos viendo.